Les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Diego Coca quedó fuera de la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol luego de las constantes críticas hacia su trabajo y poca continuidad de jugadores en una misma alineación. La gota que derramó el vaso fue la derrota 3-0 contra el equipo de Estados Unidos, el cual fue superior al seleccionado tricolor en todos los aspectos. Coca dirigió su último partido contra Panamá, equipo que venció 1-0. El anuncio fue dado a conocer por Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. El directivo, según afirma en su video, quiso hacer el anuncio a través de las redes sociales para llegar a la afición sin filtro. Según su mensaje, en las últimas semanas se ha percatado que, a poco más de un mes de querer buscar un nuevo rumbo para la selección, se dio cuenta que no lo iban a encontrar donde estaba. Según afirma, se ha percatado de deficiencias en planeación, logística y falta de liderazgo a muchos niveles. Este anuncio se da a poco menos de una semana de iniciar la competición de la Copa Oro, cuyo partido inaugural del torneo será el próximo 24 de junio, en un duelo que medirá a los Estados Unidos frente a Jamaica. El resto de la fase de grupos está pactada para llevarse a cabo el 24 de junio hasta el 4 de julio. Jaime Lozano será el encargado de llevar la dirección técnica del tri en el torneo de la Copa Oro. Tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Coca fue nombrado en febrero pasado para suceder a su compatriota Gerardo Martino luego del fracaso del Mundial Qatar 2022. Mundo Now sigue haciendo historia y estamos emocionados de anunciar que hemos sido galardonados con 5 premios TELI en nuestra primera participación. Los premios TELI son reconocidos a nivel mundial por celebrar la excelencia en la producción de video. Nos llenamos de orgullo al anunciar que hemos triunfado en las siguientes categorías. Categorías, evento, noticia e información, diversidad e inclusión, cultura y estilo de vida, arte y entretenimiento. En una competencia que convoca más de 12 mil trabajos procedentes de todos los rincones del planeta, los premios TELI valoran el mejor trabajo en video en todas las plataformas. Gracias por apoyarnos y por ser parte de este cambio con Mundo Now. ¡Gracias!